Hola chicos y chicas seguimos en youtube, yo soy Jumpergold y esto es Black Nuestros compañeros están de este lado Acaba de ver a alguien corriendo Mira como se transforma este wey Enemigo aniquilado Llega el manquito y un balazo No mames soy pro Ese compa es tu compañero que te dijo Su puta madre laguero Te ayudó mucho, te ayudó mucho y bastante diría yo Mira por ejemplo ahí, te vas trepando Y te moviste Ahora tenemos una de acá de espaldas Tenemos que matar Tiene el pinche tanquecito Ok Si no se muriera era una pendejada Porque le rocí la cabeza, tiros Vamos bien, vamos bien compa Vamos bien compa Sistemas defensivos de línea ¿Qué? Ah ok, trae la batería Ay wey No no, por ahí no pases amigo, por ahí no pases Hay un tanque Ok Autorizo lanzamiento de UAV Ok, vamos, vamos demasiado bien Como para perder Es una partida que no debería de perderse Hay un compañero Hay un compañero que nomas está dando vueltitas Ok Ahí está amigo Va a seguir desde ángulo Si no es que ya salió Mami No me di cuenta, creí que no me había cambiado de arma porque sí Pero ya me di cuenta que Se me acabo las balitas Eh, vamos a poner Esta madre aquí Más o menos aquí Esta por aquí Aquí más o menos Y nos vamos para atrás Y esperamos a que muera la gente Nah, te gracias Ay wey, esas son bombas What? What? y what? What? Ok, ya vimos donde están más o menos todos Iban a salir todos de aquí Tengo escopeta así que no podía ganarme Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ok, muerto el flame Ok Cambiamos Está quedando más que cookie la partida Ok, cambiamos Ok Cambiamos otra No, 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 no Hay que seguir por aquí ¿Si por aquí? Si, ok Iba más que perfecto compañero 18-3 ¡Guau! Es sin duda alguna Mi mejor No bueno, mi mejor Rasha no, ¿verdad? Outrider muerta en combate What? UAV en camino Guardián desplegado Amenaza neutralizada ¡Mira! Ese... Ese está más que raro, compa Está más que raro Se escucha bien raro con mi spam No sé si sea el arma No sé si sea el arma Espero y sí, espero y sí No No Era mi... ¡Era mi kill! No Fuck Era mi kill Fucking campers Los campers compañero No andamos campeando ¿Qué pasa? A ver, ¿qué lugar quedamos? ¿Qué lugar quedamos? ¿Qué lugar quedamos? El trabajo habla por sí solo Mmm... Bueno compañeros Espero si les haya gustado Encantado la partida Like, comenta, suscríbete Y comparte si te gustó Si es así Te invito a que veas Mis siguientes videos De... Tengo un juego en especial Que me... Me gusta mucho Al igual que Black Girls Eh... Se llama... Te invito a que te pases a verlo Si te gusta esta partida Eh... Apóyame... ¿Cómo se llama? Haciendo spam de este video De este video Y de otros videos Del que te haya gustado A mí me encantó este video Me voy Mi nombre es YoPego Y yo me voy Like, comenta, comparte y suscríbete RRAAAA Pente, 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 pente Oh fuck